De González de Maulipas Es mi carnal César Ibarra Es mi carnal César Ibarra De González de Maulipas Cuando él estaba chiquillo Comía café con barra Y cuando hacían culé Y se tomaba toda la carra Jugó a la gallina ciega También la borra en pachada Jugaba también canicas Pero no ganaba nada ¡Qué reque! ¡Qué reque! ¡Qué reque! ¡Qué reque! ¡Ándale, reina Salas! ¡Zapateale, mamá! ¡Ajá! ¡Mamá, profesor de González! ¡Nos vive la tierra! Soñó con ser maquinista Viajar en vías de acero Y pudo lograr sus sueños Y ganó mucho dinero Se fue a Delicias Chihuahua Donde siempre nos cantaba Donde siempre nos cantaba Se fue a Delicias Chihuahua Soñaba con ser cantante Cantando muchos corridos Soñaba con ser famoso Como Don Pedro Infante ¡Qué reque! ¡Qué reque! ¡Qué reque! ¡Qué reque! Desde la boca del río En Bronsville y Matamoros Soñó con ser maquinista Viajar en vías de acero Y pudo lograr sus sueños Y ganó mucho dinero Se fue a Delicias Chihuahua Donde siempre nos cantaba Donde siempre nos cantaba Se fue a Delicias Chihuahua Soñaba con ser cantante Cantando muchos corridos Soñaba con ser famoso Como Don Pedro Infante ¡Qué reque! ¡Qué reque! ¡Qué reque! ¡Qué reque! ¡Jujuyah! Saluditos para todos en Facebook En YouTube A todos los lugares donde nos siguen Aquí pasando un bonito tiempo Con la flaca Doña Reina Su servidor ¡Gracias! ¡Gracias!